¡Raúl Ramírez! En tu sonrisa, en tu rostro se te dibuja la primavera, ¡ay! la primavera, ¡ay! tus ojitos color de mar, ¡ay! tu perfume tan natural, tú me haces vivir de ti enamorado, ¡ay! enamorado. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita, la primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. ¡Aquí a mi al ladito, morecita! 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 ¡No te dejes engañar mi corazón! ¡Saludos a... ¡Saludos a... ¡Saludos a... ¡Saludos a... ¡Saludos a... ¡Roberto López! ¡Ay! ¡Ay, de verlo termina! ¡Sufrirás un día como yo he sufrido! ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están hoy que no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, amigos que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida, nada tienes, nada vale Todo es sin querer ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida, nada tienes, nada vale Todo es sin querer ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales?